Con Alianza Lima, tu primer campeonato, falta lo más importante, ¿no? De hecho, que es un logro importante para mi carrera, yo que estoy iniciando recién esto. Me siento muy contento y, bueno, muy agradecido, pero esto es sobre y gracia de los jugadores, mérito de ellos, ¿no? Es mérito de ellos, que se juntaron, dieron todo fecha a fecha, nos la jugamos todos los partidos. La verdad que fue muy difícil, si tú me dices un punto clave de estos nueve partidos que tenemos, todos fueron importantes, todos, porque si no hubiéramos ganado a uno, el otro no servía. Entonces, fue muy difícil todo, pero me siento muy agradecido y, bueno, y de hecho que la hinchada de Narciso también está muy contenta, ¿no? Esto va para ellos. Vives a mil, ¿no? Cada partido. Yo te he tenido muy cerca cada vez que me ha tocado estar en partidos de Alianza y corres, regresas, conversas mucho, vives de manera muy intensa cada partido. Sí, sí, de verdad. Lo vivo así, me gusta vivirlo así. Te quedas ronco también muchas veces. Sí, mira, no me he recuperado desde la primera fecha, pero bueno, contento. Como te repito, este equipo se lo merece, la institución se lo merece, los jugadores se lo merecen. Un agradecimiento especial a toda mi familia, a mis viejos, a mi esposa, a Magnolia Dos Santos, a Eloy Dos Santos, a Brisa Dos Santos, a toda la familia, a la hinchada Blanca Azul, que siempre todas las fechas se han visto de este marco impresionante y estoy muy feliz, la verdad. ¿Por dónde sientes, Chicho, que pasa la clave de este momento de Alianza, del repunte? La clave, como te repito, es que el equipo se unió, los jugadores se unieron, se comprometieron. ¿Tú hablaste con ellos cuando tomaste el equipo a cargo, tuviste el equipo a cargo, cuando no venían bien los resultados, ¿hablaste con ellos? Claro que sí, claro que sí. El primer entrenamiento que tuve, tuvimos una larga charla, una larga charla después de lo que pasó con el profe Carlos. En ese momento lo vi mejor que un entrenamiento, una conversa con ellos. Entonces el equipo se unió, el equipo estuvo bien, el equipo entendió la idea desde el primer día y bueno, muy contento y muy agradecido al plantel. ¿Tu momento tiene que ver también con tu familia? Claro que sí, importante. Mi esposa, mis hijas, mis viejos, mi hermano, mis primos, toda la gente es aliancista a muerte, están disfrutando quizás hasta más que yo. Ahora, quedan unos días para practicar, para llegar bien a la final. ¿Cómo va a ser el itinerario de Alianza? ¿Mañana descansan, entrenan? Sí, no podemos celebrar nada, hemos ganado esta clausura que es importante para la institución, pero tenemos pronto, pronto una final, estamos esperando, pero sí, el día de mañana vamos a descansar y ahí continuamos entrenando hasta el día del partido. La última y te dejo, Chicho, para que vayas a celebrar. ¿Hay posibilidades de que te quedes como técnico de Alianza? ¿Ya han conversado? La verdad, hasta ahora no. Por ahí he visto una cara que sí, creo que te delata. Bueno, hasta ahí, hasta ahora no, hasta ahora no te mentiría, yo estoy enfocado en lo que me resta el campeonato, que era este partido primero, ahora ya lo metimos y ahora enfocarnos en las dos finales que nos quedan y ahí veremos y conversaremos más tranquilos. Hoy hablaba con Hernán, si llega a la final, ¿te preocupa eso o has hablado con él? Sí, me preocupa él, no he conversado con él todavía, de hecho que me preocupa porque es un jugador importante como todos, pero bueno, estamos muy confiados, el área médica está trabajando de lo mejor, las mil maravillas acá en el club, recuperando a todos los jugadores y estoy seguro que lo vamos a tener, Hernán, para los dos finales. Gracias, Chicho. Gracias a ustedes, saludos, saludos. La palabra de Chicho al lado de su familia, de su esposa.